Miren quien lo pensaría, el muchacho se fue pa' arriba Le sobran la calidad de marido calibrado andando en la patrulla Ya se no se superarme, por las noches me perturban Sigo siendo el mismo, solo te cambian los planes y los medios un van Y de repente nos vamos de rumba porque se puede hacer lo que me gusta Los dobles caros me caen en la punta y lo peor del caso que de eso se apunta No te mueras Si tú no estás, vengase pa' acá, tengo una mamá Vengase, márquame mi celular, te quiero acariciar y tú te lo rozas Así lo va con panetón pa' que se empan viendo Que así suena la WP, viejo, dale se la creña Todo le he aprendido al viejo Y enferme es con su bandera Prohibido decir su nombre A la vuelta al mundo y en su ya te espero Siente el peligro y la clave se empunda No digo el nombre por si se preguntan No debo aquí, me voy a prender de varias La he librado andando en la patrulla Está claro que seettu Gracias.